Tenemos también con nosotros a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Están lanzando las calpanas al vuelo, sobre todo los inversores, de que esto de la inflación ha terminado. ¿Ha terminado o va más rápido de lo que se esperaba? Bueno, yo creo que todavía es pronto para saber si ha terminado. Como habéis comentado antes, esta película de que durante algunos meses la inflación se desacelera y parece que ya todo ha terminado, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, y luego hemos tenido algunos episodios de reaceleración que han generado una nueva preocupación. Obviamente, si lo que tenemos en la cabeza o en el horizonte son tasas de inflación del 10, del 8 o incluso del 7 o del 6, sí que podemos decir que muy probablemente haya terminado, al menos en el corto o medio plazo. Ahora, creo que el escenario en el que nos debemos manejar es si una inflación del 3, 3,5 o 4, que es el escenario, o era el escenario más o menos base antes de la guerra en Ucrania, si ese escenario se ha despejado totalmente, y eso es lo que no termino de ver. No termino de ver, al menos a tenor de los datos de hoy, porque efectivamente, como también habéis ya mencionado, si miramos la subyacente o la supersubyacente, vemos que nos seguimos moviendo en esas coordenadas del 3,5 o 4% y, claro, nos movemos en esas coordenadas con unos tipos de interés en el 5% que ya están generando tensiones financieras muy importantes y que, por tanto, no sabemos si, aún en caso de que la batalla contra la inflación no se haya ganado plenamente, y plenamente sería devolver de manera estable la inflación al 2% en el medio o largo plazo, si la FED va a poder mantener estos tipos de interés a los niveles actuales, insisto, ya digo, aún cuando la batalla contra la inflación no se hubiera ganado. Y si no puede, pues veremos si eso no provoca mayores pérdidas en esta batalla contra la inflación. ¿A qué temes más ahora mismo, Juan Ramón, a la situación geopolítica o a la crisis bancaria que parece haberse cerrado? Ambas están como latentes, ¿no?, en la fotografía. Bueno, mi campo no es la geopolítica, con lo cual, aunque sea solo por ignorancia, no puedo temer con precisión aquello que desconozco, pero la crisis bancaria yo no creo que esté cerrada o definitivamente cerrada, es decir, se ha cerrado, es verdad, algún capítulo de esa crisis bancaria, pero tenemos y seguimos teniendo tensiones financieras importantes, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, por estos altos tipos de interés. Básicamente está habiendo una sangría de depósitos y eso continúa en la banca estadounidense por los bajos tipos de interés que ofrecen los bancos, consecuencia de las inversiones a largo plazo en las que han inmovilizado su activo durante los años anteriores, años de bajos tipos de interés. En ese sentido no puede competir la banca a la hora de remunerar depósitos ni con los fondos monetarios ni directamente con la tendencia de deuda pública. Y claro, al final si tienes una salida de liquidez, pues eso provoca dificultades o pone en riesgo la propia solvencia de cualquier entidad financiera. Es verdad que se han adoptado mecanismos de contingencia por parte de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo para evitar que la sangre llegue al río, pero aún así esa tensión o ese foco de tensión está ahí y puede terminar rompiéndose por otras partes distintas de las que ya se ha roto. Pero es que además tampoco perdamos de vista que los altos tipos de interés no solo generan tensiones financieras, sino que también generan, y eso es lo que espera la Reserva Federal, una cierta ralentización de la economía. Y esa ralentización de la economía, veremos hasta qué punto se materializa en recesión o no, también tiene implicaciones financieras. Si hay agentes que dejan de pagar su deuda porque se quedan sin empleo, o empresas que se quedan sin negocio y que dejan de pagar su deuda, o que reducen gastos y eso provoca que otras empresas se queden sin negocio y dejen de pagar su deuda, pues eso también se traslada en forma de impagos al sistema financiero y añade problemas distintos, ya originariamente puramente de solvencia, a los que habíamos visto durante el mes de marzo. Por lo tanto, creo que el panorama macroeconómico está suficientemente complicado y todas las piezas muy interrelacionadas como para cantar victoria, para pensar que el horizonte está totalmente despejado y para imaginar que la inflación no volverá a ser un problema cuando, incluso aunque la narrativa sea cierta, que la FED ya está ganando la batalla contra la inflación, como decía, si se tuercen muchas otras cosas, la FED puede tener que cambiar de rumbo y si cambia de rumbo veremos qué ocurre con la batalla contra la inflación. Crisis bancaria, Rayo, no te he terminado de entender, ¿te preocupa que esto no haya terminado, que no se haya cerrado en falso? ¿Que se haya cerrado en falso? Sí, por supuesto, yo creo que esa tensión está ahí latente. Lo vimos en la crisis financiera de 2008, aunque la casuística es muy distinta, pero lo vimos en la crisis financiera de 2008 con la quiebra, rescate privado orquestadamente de Bear Stearns y posteriormente, seis meses después, tuvimos la quiebra de Lehman Brothers y las causas eran las mismas y la tensión seguía estando ahí, pero tuvimos muchos meses de aparente tranquilidad, de que se nos habían solucionado aparentemente los problemas, pero no lo estaban, no estaban solucionados en ese caso porque eran problemas ya desde su origen de solvencia, pero en este porque los problemas de liquidez se siguen agravando, no han terminado y porque podemos llegar a tener, si la economía se sigue frenando por los altos tipos de interés, podemos llegar a tener problemas originarios de solvencia y eso ya sería mucho más serio y preocupante. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Buen día y buen negocio, Juan Ramón. Muchas gracias, hasta otra vez.